Hola amigos de Consabor Jarocho, hoy tenemos un plato delicioso, un plato que nos va a llevar hasta un lugar que a mí me encanta que es Alvarado, Veracruz, donde a propósito de este plato que es la minilla de Jurel, se realiza un festival en Antón Lizardo que pertenece a ese municipio. Vamos a hacer una minilla de Jurel que es un pez grande, es un pez del Golfo de México y con eso les vamos a presentar varias opciones, tostada de minilla, tacos dorados, chiles, jalapeños rellenos de minilla y de ahí pues todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir. Vamos allá a donde vamos a preparar esta deliciosa minilla. Música Bueno, vamos a empezar, les quiero recordar que estamos en el Instituto Culinario Américas aquí en Jalapa, Veracruz. Quisimos adelantar, ¿verdad? Pues nos diera tiempo de todo. Aquí tenemos ya el pescado que está hervido con laurel, con pimienta, con hierbas de olor y cuando se está hirviendo a borbotones ponemos el pescado que pedimos al pescadero que nos lo dé así en trozo. En este caso es Jurel, que es el que se utiliza allá en Alvarado, Veracruz. Pero bueno, puede ser un pescado como Sierra, por ejemplo, un pescado con bastante carne. Ya que está hervido, que es 15 minutos, 20 máximo, se retira y lo vamos limpiando de piel. Música Le quitamos también espinas, vean las espinas. Música Aquí están, ¿sí? De repente hay unas más largas y también le hacemos así, miren, que fácil sale. Música Y le vamos a quitar estas partes negras que a mí personalmente no me gusta. Ponemos así el pescado, ¿verdad? Entonces, acuérdense, en 15 minutos con el agua así hirviendo a borbotones se saca y empezamos a hacer esto. Música Claro que también, si no quieren, a la hora de estarlo guisando esto, eso lo quitamos. Dicen que hay que quitarle eso negro que le llaman el marisco. ¿No? Y en fin, ya lo tenemos aquí así. Y vamos a poner aceite. Música Luego, vamos a invitar al chef Víctor Rodríguez, que es el director, ya lo saben ustedes, el director de este instituto culinario. A que nos ayude porque vamos a hacer varias cosas. Le vamos a dar varias opciones y seguramente ustedes se van a armar otras más cuando vean este plato. Y quizá sea la inspiración para que se vayan a dar una vuelta allá al Varado, Veracruz, que es una de nuestras joyas culturales del estado de Veracruz. No solamente la gastronomía, sino la vida cotidiana, en fin, que el paisaje es maravilloso. Un paseo en lancha por la laguna. Vayan al Varado, Veracruz. Bueno, vamos a ver si ya está caliente. Música Lo que pusimos aquí es aceite de oliva. Y ahora le vamos a poner unas hojitas de laurel. Música Bueno, vean, ya tenemos la cebolla acitronada y ahora, esto es rápido, el ajo se cocina rápido. Música Lo mezclamos. Música Y enseguida van a sentir el aroma del ajo que ya está cocinando. Y como les decía, si ustedes dicen, no, yo prefiero ir al Varado, Veracruz a comerlo, se la van a pasar chévere. Música Si ustedes oyen una palabra altisonante, no digan, no piensen que la gente es majadera. Es su estilo, ¿no? Y verán, y verán, y verán que tengo razón. Es su estilo, no pasa nada. Cuando recuerdan a la madre, cuando recuerdan cosas así, es parte de la vida. Y a nadie le pasa nada. Va jitomate, que está picado. Música Ya saben que yo le quito la piel, le quito la semilla, pero por allá no lo hacen y es la forma de preparar. Vamos incorporando todo. Música De repente van a escuchar que dicen, oye tú, hijo de la tal, por cual, es parte de la vida, es parte de la cultura, ¿sí? Se van a divertir muchísimo. Música No solamente la minilla, la cocina alvaradeña es un capítulo aparte, ¿sí? Vayan alvaradeña y pregunten en la mañana, ¿dónde está Márgara para comerse unos bollitos de anís ahí en el mercado? Con un agua de horchata, un agua de jamaica, van a ver que, que delicia. Bueno, esto tenemos que dejar que se haga bien. Y de una vez le vamos a poner el cilantro. Acuérdense que el cilantro, lavado, desinfectado y está seco, ¿eh? Y ahí lo vamos a dejar que se vaya integrando bien. Música Y vean como el jitomate y su pectina va armando. Música Una jalea, ¿no? Música Ahí va. Música Cuando vean lo que vamos a hacer con esta preparación, se les va a antojar. Y recuerden, si no hay jurel, hay algún pescado así con bastante carne, puede ser peto, puede ser sierra. Lo lavan bien, trozos grandes, agua hirviendo con laurel, pimienta gorda, sal, cilantro, hierve a borbotones. Entonces, integramos el pescado, 15 minutos, lo sacamos y lo tenemos listo para hacerlo así, ¿eh? Música Bueno, ya está integrado todo esto como habrán visto. Y ahora, aceitunas, alcaparras, picadas. Cuando vayan al varado, van a ver que cada quien tiene su manera de cocinar. Siempre delicioso. Y otra cosa que les quiero decir, porque se pueden sentir, y no es el proyecto, que en el norte de nuestro estado, le llaman a este guiso zaragaya. Y más abajo, en los tuxtlas, se hace con un pescado de la laguna de Catemaco. En fin, que esta es una constante gastronómica en todo nuestro estado. Pero, la minilla de Jurel, a mí me lleva al varado de Veracruz. Ya está listo. Y ahora, vamos a ir integrando. El pescado, que ya está desmenuzado. ¿Sí? Y lo vamos mezclando. Con el fuego siempre hay que tener cuidado, porque si no, nos gana. Y ahora, vamos haciendo esto, y vamos viendo que tanto aguanta nuestro recaudo. ¿Sí? Y ahora, les voy a decir una cosa que a mí me gusta hacer. Que es ponerle un poco de vinagre de chiles, para que tenga un rico picorcito. Y también, en lugar de esto, o las dos cosas, se puede picar un poco de chile verde, de chile jalapeño. Y se le integra, pero cuando estamos con el jitomate. ¿Sí? Vamos a ponerle sal y pimienta. Aquí va sal y pimienta. Van los dos. Y por supuesto, que ahora lo que toca es probar. En un momento más va a venir el Chef Víctor. Y vamos a preparar varias cosas. Y él, en concreto, nos va a hacer unos tacos sudados de miñilla. Que le quedan de rechupete. Porque hay que ver cómo está de sal. Recuerden que le pusimos aceitunas, le pusimos el alcaparra, le pusimos caldo de los chiles. Entonces, todo eso tiene un poco de sal, ¿no? Y hay que considerar esto. Le voy a poner un poquito más. Solo un poco más, porque queremos que este caldito que tiene se nos evapore. Lo vamos moviendo así. Ya casi está. Lo voy a usar un poco más. Bueno, como les había dicho, ya está aquí el chef Víctor Rodríguez, bienvenido chef. Muchas gracias chef, gracias por invitarnos a tu espacio. Dinos tú qué vas a hacer, aparte de estarme súper ayudando. Estamos rellenando los chiles que ya tienes blanqueados con la minilla. Pasamos por harina y después el capeado, que bueno, ya lo verán, como con un tonedor, como lo hacía mi abuelita también. Y en muchos lugares todavía se acostumbra hacer alamprear, como se dice, ¿verdad chef? Claro, y esto también sirve para que ustedes tengan de repente un filete de pescado con sal, pimienta, ajo, así muy como en seco. Y lo pasan por esta mezcla, lo fríen. Ese es el filete lampreado. El filete lampreado, que en algunos lugares le llaman filete sol también. Y bueno, hay esta técnica del capeado, pues hay que tener mucho cuidado porque se baja si está muy cerca del calor. Y también agrega un poquito de harina y eso le da más consistencia, más firmeza a la masa, a la pasta. Y nos queda un poco como crocante, ¿no? Exactamente, es lo que hace que seque. Y bueno, también vamos a preparar unas tostadas, chef, con la minilla. La idea es que tengan opciones de que no solamente en empanadas se come, tostadas, bocadillos. Hemos servido en varios eventos ya la minilla o el pulpo de la veracruzana en pequeñas porciones y queda muy rico. Y una recién nacida. Una tortillita recién salida del comal. Y bueno, aquí tenemos las clásicas tortillas que están frías. En muchos lugares también las sacan al sol para que se sequen y de esa forma absorben menos grasa. Y aquí puedes hacer un puré de aguacate que le puedes untar primero. Tenemos mayonesa, le estamos poniendo la minilla que preparaste. Y bueno, a mí me gusta lo doradito, que está un poquito quemadito. Ese sabor amargo me recuerda mucho cuando vas a... Que estás ahí en las brasas cocinando las tortillas y se quema un poquito. Ese sabor carbonizado le da bastante... Está temadito, ¿no? Está temadito. Le da muchísimo sabor a nuestra comida. Y perdón, pero no se puede evitar estar salivando. Aquí esto está muy rico. Ya lo queremos probar. Y tenemos una mezcla aquí de mayonesa con chipotle que también ya tenías preparado. Pueden ser, si tienen los chipotles en casa, que llevan un poquito de piloncillo, sería genial. ¿Qué se hace con chile seco? Exactamente. Esta es una de las grandes aportaciones de la cocina jalapeña a la cocina veracruzana, la salsa de chile seco. ¿Qué se hace con chile seco? De repente, por ahí ustedes pueden leer que dice que se hace con chipotle. No, el chipotle es una preparación, como lo estaba diciendo el chef. Ya, un adobo. Claro. Porque de repente la gente sí se confunde, ¿no? Y ya un chile de estos con una tortilla de estas que hacen alvarado así grandota. Grandota, grandota. Gorda, gorda. La sacamos. Ponemos sobre papel para que absorba. ¿Sí? Y ahora aquí tenemos el comal caliente. Vamos a calentar una tortilla. Aquí tenemos unas tortillas también que están sudadas. Un poquito de agua con aceite. Las pasamos al comal o a la plancha para que se suavicen. Y una salsa ranchera, una salsa con tomate, cebolla, chile. Y con esto vamos a envolver. Esto también hicimos una presentación solo con el pescado sofrito, sin cebolla ni nada, sin tomate. Que también gustó mucho los tacos sudados de pescado, ¿verdad, chef? Claro. Y que ahora son aquí de minilla. También hiciste una vez unos sudados, pero de cazón, con una preparación diferente a esta. Así es. Muy buenas. Sí, muy sencilla. Aquí lo interesante es que no se compliquen cuando tengan el gusto y el tiempo de cocinar. ¿Por qué se requiere tiempo? Yo te estaba comentando que es una receta que lleva igual mucho tiempo porque se concentran los sabores. Y pues no se puede hacer al aventón, como se dice. Bueno, ya está aquí la tortilla caliente, rellena y la vamos a poner en el aceite. Un taco dorado. Esto se puede hacer con anticipación y se puede comer frío. ¡Gracias! 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 Y bueno, incluso podemos hacer una mezcla, ¿no? ¡Hacemos un pan de cazón con la receta campechana! Así es, con minilla. Con minilla veracruzana, ¿no? Así es, así es la gastronomía. Y... 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 Y el... Bueno, ojalá lo puedan hacer y si no, ya saben, hay que ir a Alvarado, Veracruz, que se la van a pasar de maravilla. Bomba, ¿cómo es? Bomba, ¿verdad? Bueno, pues un saludo a Alvarado, Veracruz. Namastra, Consuelo, y a todos por allá, muchas gracias. A Tella, a Maritoña, a todos, pues. Gracias y saludos. Nos esperamos en el próximo programa Con Sabor Jarocho, aquí en TV Más, la televisión de los veracruzanos. Salud, chef. Salud, gracias. Salud, gracias. Salud, gracias. Salud, gracias.